La única razón que él manifestó ante la vicepresidenta era que no se había podido. Tuve la oportunidad de conversar con la vicepresidenta sobre el tema y ella me pidió que llamáramos al embajador. Y eso es una gran pregunta que hay que hacerle al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Es un gusto para mí, Juan Diego, un placer saludarte y a toda tu audiencia. Gracias por invitarme aquí a este programa. Muchas gracias. Quisiera empezar, Hernando, por preguntarle cómo está en este momento su relación con el gobierno Petro. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Juan Diego, de un carácter importante. Yo creo significativamente que el gobierno del cambio es el gobierno de la gente. Creo que la llegada al gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez nos llena de esperanza, nos llena de esperanza en el sentido de que hay muchas promesas incumplidas del Estado colombiano y que hoy en el ejercicio del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez creo que esos sueños se pueden hacer realidad y se están haciendo realidad, llegando sobre todo a las regiones. Creo que mi relación con el gobierno del cambio es una relación, diría yo, de mucho afecto, también de mucha entrega por el ejercicio que tú has manifestado, por mi labor acá, desde sociedad civil, como actor de la sociedad civil, en el marco del sistema interamericano y como coordinador de la coalición de comunidades afrodescendientes para las asambleas generales de la OEA y las cumbres de las Américas. He tenido una relación estrecha, diría yo, en ese marco de la incidencia política y estratégica de las acciones del presidente Petro, ha acompañado algunos de sus ejercicios antes de llegar al poder, que han sido positivos, ¿no? No solo para la vida de él, sino también para la vida del país. ¿Podría explicarnos la situación actual y su denuncia respecto al incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno Petro? Bueno, básicamente, Juan Diego, yo diría que más que incumplimiento del gobierno, yo creo que es más bien algunos funcionarios que son negligentes, sobre todo con algunos compromisos del presidente Petro, y que le dan una larga, diría yo, que luego a uno lo deja desconcertado. Y lo digo porque hace ya va para un año que tuvimos una conversación frente a mi posibilidad de poder servir en el gobierno. Se delegó al embajador de la misión ante la OEA para este ejercicio y hasta el sol de hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Tuvo una reunión con él donde se habló del tema, pero no hay ningún seguimiento y que con certeza ese ejercicio se pueda dar, Juan Diego. ¿Qué promesa le fue hecha durante ese encuentro, si no estoy mal, se dio durante una de las últimas visitas del presidente a Básitos, y donde, por cierto, coincidió con la celebración del cumpleaños? ¿En ese momento, qué le prometió el presidente? Bueno, básicamente, en ese ejercicio de su primera visita del presidente Petro Aguasino, tuvimos una conversación, diría yo, como muy franca, muy sincera, sobre mi experiencia y mi ejercicio de liderazgo desde Sociedad Civil en el Sistema Interamericano, y yo le manifesté al presidente que quería servirle al país, que quería servirle al gobierno y que, pues, utilizara mi experiencia para eso, ¿no?, sobre todo en el marco del sistema interamericano. El presidente, pues, manifestó como una acción muy positiva y le manifestó, pues, a su embajadora ante la OEA de que era necesario mirar la posibilidad de que pudiera servir en alguna de sus posiciones. Luego tuvimos, como le dije, una conversación de seguimiento con el embajador, pero esto no se ha dado, Juan Diego, y, pues, es una pena. Entiendo. Después de ese primer encuentro que se da en el marco de esta celebración del cumpleaños, el presidente Petro, ¿volvieron a insistirle a la embajadora sobre su posibilidad de trabajar allí? Sí, Juan Diego, vino la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre y nosotros tuvimos el honor de que la vicepresidenta Francia Márquez viniera a una agenda a Washington, D.C. y en el marco de una recepción en la residencia del embajador de los Estados Unidos en Colombia, tuve la oportunidad de conversar con la vicepresidenta sobre el tema y ella me pidió que llamáramos al embajador ante la OEA Luis Ernesto Vargas sobre el tema para tener una conversación de qué era lo que había pasado y básicamente el embajador dijo que no había podido, ¿no? que había muchas cosas pasando y que no había tenido la oportunidad hasta ese momento de poder responder con la solicitud que le hizo el presidente. Yo creo que estas cosas no pueden estar pasando, Juan Diego. Creo que hay una esperanza de todo. ¿Por qué ve esa negativa y por qué ve usted esa negativa del embajador Vargas de Colombia en la OEA a concederle a obedecer prácticamente una instrucción que le dio la vicepresidenta y el presidente? Pues, Juan Diego, déjame decirte que realmente no tengo una respuesta del embajador con certeza. lo único que él manifestó fue que no había habido las posibilidades aún y yo entiendo que hay unas grandes distancias entre la cancillería y las misiones tanto ante la OEA como la misión de Colombia ante los Estados Unidos. De que de alguna otra manera, pues, ese ejercicio que quiere el presidente que ha manifestado de que los actores de la sociedad civil, los grupos vulnerados, los grupos discriminados, podamos llegar a ser parte activa del gobierno, eso todavía está en unas grandes promesas. Si bien es cierto, se han avanzado con algunas posiciones, algunas embajadas en el continente africano, para otros lados no hemos visto los mismos avances. Y esto es de gran preocupación porque el gobierno del cambio tiene que verse reflejado en los más excluidos, en los, como decía la vicepresidenta Francia Márquez, en su campaña, en los nadines, en los que realmente esa Colombia no nos ha llegado. ¿Quiénes estuvieron presentes durante la conversación en la celebración del cumpleaños del presidente Petro en Washington y de esa promesa o de esa posibilidad de trabajar en el gobierno de la OEA? Bueno, en ese día, en ese ejercicio que estuvimos ahí de conversación, diría yo, muy sucinta y breve con el presidente, en el marco de sus cumpleaños, el ex-senador Roy Barreras, quien es ahora pues embajador ante el Reino Unido, él en su Twitter colocó una foto de las personas que estábamos ahí y sobre todo pues una foto con mucho ánimo y mucha alegría de celebración de los cumpleaños del presidente. Estaba el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, David Racero, el presidente pues del Senado en ese momento, el senador Roy Barreras. Estaba el embajador de la misión de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas. Estaba también Laura Sarabia y estábamos en la casa pues de una amiga y colega muy fuerte con el presidente y también de los derechos humanos. Estábamos en la casa de Cristina Espinel con su familia. Entiendo. Y ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuáles han sido las respuestas, las razones del embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, frente a las solicitudes y requerimientos que han hecho la vicepresidenta y el mismo presidente? La única razón que él manifestó ante la vicepresidenta era que no se había podido y que no se había podido porque básicamente, como esto es un gobierno que empezó hace año y pico, todo el tema con cancillería, han habido, diría yo, grandes tropiezos a la hora de fundamentar posiciones. Creo que es un tema también que tiene que ver con cómo se maneja y cómo es la estructura de la cancillería. Esa es mi apreciación personal, pero no he visto que haya un ejercicio desde el embajador proactivo a que esta petición del presidente se dé. El embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Ernesto Murillo, ¿tiene conocimiento de esto también? Bueno, en el marco de una recepción que hubo en la residencia del embajador, yo tuve la oportunidad de conversar con él sobre el tema y le manifesté que, en el caso de que él tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Petro, pues que pudiera decirle que mi tema todavía no se había resuelto. Luego me lo encontré al embajador y me dijo, Fernando, todavía no he podido ayudarle, estoy en deuda con usted y pues ya estamos finalizando el mes de enero de 2024 y todavía nadie da una razón. ¿Ha tenido la oportunidad directamente de trasladarle estas inquietudes a la vicepresidenta o al presidente? Bueno, a la vicepresidenta se la manifesté cuando estuvo acá en septiembre y luego a través de alguna conversación, pues a través del chat, se la envié también, pero entiendo también la situación, cómo está en Colombia, pero sí es una pena, Juan Diego, que esto pues esté pasando. Yo soy una persona que he entregado mi vida al tema de los derechos humanos, sobre todo aportarle al país, sin distingo político, he sido muy cercano, diría yo, a los temas ideológicos que tienen que ver con la promoción de los derechos, que tienen que ver con las acciones afirmativas, que tienen que ver con la inclusión y que tienen que ver con la diversidad y sobre todo en el marco de los afrodescendientes. Entiendo. En medio de todo esto que está viviendo usted, ¿se siente un poco defraudado? Yo creo que tengo un sentimiento en el corazón, Juan Diego, que a uno el corazón se le hincha a veces cuando pasan esta serie de cosas, porque resulta que se han ido posicionando otros actores y actoras que de alguna u otra manera ni siquiera van en línea con la política ni la ideología de este gobierno del cambio. Entonces, creo que ha habido una prelación para ellos y para quienes venimos en un proceso de muchos años, se nos ha dejado en el olvido. Esa es mi apreciación. Yo no creo que que sea pues una cuestión compleja de que me sienta defraudado, pero sí tengo mis sentimientos encontrados. Mis sentimientos encontrados porque además yo represento una comunidad y la comunidad te está viendo y te está diciendo, Hernando, bueno, tú lo que has hecho en tu línea de derechos humanos, de derechos de los afrodescendientes, estamos viendo que están posicionando a otra gente y ustedes que venían con el proceso los tienen aislados, los tienen alejados y eso es una gran pregunta que hay que hacerle al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Es decir, ¿se han nombrado a otras personas que no son de la corriente ni de las entrañas del gobierno en estos cargos incluso de representación ante la OEA? Y más, más, yo creo que más allá de la OEA. En la OEA no he visto todavía ese ejercicio, pero sí, Juan Diego, en los otros escenarios. Ahora, yo soy una persona demócrata y yo creo que el gobierno debe ser para todos, sin distingo de partidos. Si tú tienes una experticia, si tienes una experiencia, si has trabajado por un proyecto de vida que está en el marco de este gobierno, yo creo que se te deben dar las oportunidades, Juan Diego. No entiendo por qué y cuál es la razón para que esto no se dé. El gobierno del cambio y el cambio no se va a dar si las personas, ¿me entienden? Que son los cuadros de liderazgo, no se colocan en las posiciones para que esto avance, Juan Diego. Entiendo. Hernando, ¿cuál es el cortocircuito que hay entre la embajada de Colombia ante la OEA, representada por Luis Ernesto Vargas, y la cancillería? Y el presidente del gobierno, Bueno, yo creo, Juan Diego, siendo respetuoso del tema de la política del gobierno, muchas veces, y no solo en este gobierno, pasa de que hay una burocracia y hay un nepotismo en Bogotá, en la cancillería. Espero esto no vaya a afectar mis cuestiones personales, pero yo creo que eso está a viva voz. se sabe que la cancillería ha tenido grandes desafíos que no ha podido solucionar. Ya inclusive miramos una de las salidas de la vicecanciller que básicamente tenía una conexión fundamental ahí y creo que eso es lo que está pasando. Creo que hay una desconexión en muchos temas. Hay una desconexión, diría yo, y básicamente no se mira... esa desconexión, Hernando, ¿a qué la atribuye? Desde mi percepción tiene que ver con los liderazgos políticos y básicamente con lo que quiere cada uno desde su punto de vista. Creo que ahí no hay una línea, repito, Juan Diego, no hay una línea que ha direccionado al presidente Petro y esa línea entre cancillería y Washington o Estados Unidos a veces es una línea disonante. O sea, se puede a veces avanzar en algunas cosas y yo creo que los embajadores acá en Washington han hecho todo lo posible porque la agenda bilateral y la agenda multilateral con el sistema interamericano avanza. Pero necesita más cuerpo, necesita más dientes y necesita más gente y eso hay que dárselo a entender al canciller. Ok. Bueno, pues ahí está la posición. ¿Algo más que quiera agregar en esta entrevista y mensaje de Rondo sobre lo que usted quiere decir aquí? Sí, Juan Diego, yo quiero primero agradecer a tu programa pero también mandar un mensaje al gobierno colombiano de que por favor no dejen a las personas que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo por llegar a esa otra Colombia porque esa otra Colombia esos nuevos rostros porque esas voces que no han tenido voz se le puedan dar voz porque esos rostros que no se han sido invisibles puedan ser visibles porque el gobierno del cambio se da únicamente con la gente y desde el exterior te lo digo Juan Diego es muy complejo porque uno puede meterse a sus cuestiones personales y hacer su vida individual y dejar al lado el tema colombiano y olvidarse del país pero nosotros todavía creemos en el presidente Petro creemos en la vicepresidenta Francia Márquez creemos en sus políticas y como te dije no solo habemos más de 6 millones de colombianos en el exterior que es una gran diáspora colombiana y que esa diáspora necesita articularse y necesita generarse ese liderazgo y que el gobierno pueda dar la posibilidad de quienes hemos estado en ese ejercicio podamos participar de manera activa de manera proactiva porque a nosotros Colombia lo llevamos en el corazón Pues como lo dije al comienzo la verdad es un honor Hernando gracias por aceptar este diálogo usted que es un líder no solo de la comunidad afrocolombiana sino afrolatina y que tiene más comunicación directa le responde usted le escribe nada menos que a Luis Almagro secretario general de la OEA y ahí mismo le responde o sea no estamos hablando de cualquier problema oye Hernando un abrazo espero que se solucionen esos problemas oye por el bien de todos un abrazo enorme hermano gracias por hacer ese un abrazo muchas gracias gracias por ver el bien de todos